Bienvenidos de nuevo a estas píldoras de formación en habilidades para el liderazgo participativo de la mano del Servicio Navarro de Empleo y de ANEL, la Asociación Navarra de Economía Social. En esta ocasión vamos a hablar de motivación y lo vamos a hacer de la mano de Artemis Uriz Vandendries, colaboradora, socia de Crisálida, empresa que se dedica a trabajar con personas en organizaciones de todo tipo y con la que vamos a conocer un poquito más sobre cómo trabajar la motivación en la empresa. Me ha surgido en conversación alguna idea de las que has planteado y una de ellas es cómo descubrimos la creatividad para desarrollarla como herramienta de motivación. Sabemos que las personas, los seres humanos, desde hace ya millones de años estamos englobados en lo que se denomina los homo sapiens. Homo sapiens quiere decir que para nosotros el conocimiento es súper importante y es la base de nuestro desarrollo como ser humano. Entonces cualquier estímulo que esté relacionado con la creatividad finalmente nos motiva a descubrir cosas nuevas, a desarrollar cosas nuevas y es un motor súper importante para nuestro desarrollo como personas, como trabajadores, incluso para nuestra evolución dentro de la humanidad. Entonces el poner en la creatividad lo que nos hace es ponernos en situaciones absolutamente diferentes en las que podemos encontrar estímulos con los que conectar y poder realmente engancharnos a cualquier proyecto o a cualquier actividad más allá de la rutina. De hecho, cuando estamos en actividades que son absolutamente rutinarias, toda nuestra motivación se va al traste. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún estímulo. Entonces tú metes en esa en esa coctelera cualquier estímulo vinculado con la creatividad, te vuelves a enganchar, te despiertas y dices venga aquí puedo aportar valor, aquí puedo ser alguien y me permite engancharme a cualquier proyecto. Estás hablando de emociones, estás hablando de cuestiones muy humanas, entre ellas entiendo que pueda existir también, además de la creatividad, el miedo. ¿Cómo utilizas o cómo se cambia o cómo puedes hacer palanca con el miedo? Sí, bueno, realmente el miedo es la emoción que más arraigada tenemos en el cerebro. ¿Por qué? Porque ha sido históricamente la emoción que nos ha permitido sobrevivir. Cualquier animal y cualquier ser humano cuando siente miedo existen dos mecanismos automáticos en nuestro cerebro que pueden detonarse. Uno es la huida y otro es el ataque. ¿Vale? Entonces, y cualquiera de esos, sobre todo el mecanismo de huida nos puede bloquear. ¿Vale? Y eso nos pasa muchísimas veces en las organizaciones. Algo que nos da miedo nos bloquea y nos impide actuar. Bien, ¿qué es lo que vamos a proponer en este taller? Lo primero, para poder desbloquear estos miedos que nos impiden actuar y que nos impiden actuar de una manera racional. Además, lo que nosotros hacemos es, primero, trabajar para descubrir cuáles son nuestros mayores miedos, cuáles son nuestras limitaciones, que además generalmente son unas limitaciones que están absolutamente sobredimensionadas en nuestro imaginario. Entonces, tenemos una serie de miedos y esos miedos nos impiden hacer muchísimas cosas. Una vez que tú descubres y focalizas, oye, mis miedos son estos tres, y los analizas desde una perspectiva mucho más racional y buscas un poco cuál es la causa de esos miedos, es cuando puedes coger y decir, a ver, ¿qué tiene de verdad este miedo? Por ejemplo, yo puedo comentar un miedo que tengo yo personalmente. A mí me da pavor vender. Pavor. O sea, soy malísima vendiendo y tengo ese miedo siempre. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi miedo? Decir, a ver, ¿por qué te da miedo vender? ¿Estás engañando a tu cliente? No. ¿Estás ofreciendo algo que es mentira? No. ¿Realmente le puedes ayudar con tu servicio? Sí. Entonces, vas poniendo esa racionalidad sobre la mesa y vas viendo, oye, pues realmente mi miedo es absolutamente infundado. Y luego vas haciendo pequeños ejercicios, porque esa es la parte cognitiva, pero luego tienes que pasar a la parte conductual. Y vas haciendo pequeños ejercicios para vencer ese miedo. Entonces, en el taller, ¿cómo lo trabajaremos? Con role playing, pero luego también lo trabajaremos cada uno que se vaya a su casa con una pequeña tarea de decir, voy a enfrentarme a este miedo o a esta parte de este miedo y lo voy a trabajar y me voy a demostrar a mí mismo a través de los hechos que soy capaz. Entonces, ya el mero hecho de enfrentarte a decir, ostras, he sido capaz de vencer este miedo o esta parte de este miedo, es lo que me va a motivar para poder trabajar más eso y para poder vencerlo y finalmente generar un autoconcepto diferente del que tenía. Entonces, ya para mí soy otro y por lo tanto soy capaz de. Y allí es un elemento motivador impresionante. Quiere decir que se van a llevar herramientas, ¿no? Para trabajar el músculo de la motivación de alguna manera, ¿no? En todo esto les va a permitir, luego, aparte del taller, poder seguir avanzando. Claro, sí, porque si no, ¿para qué vienen? Claro, claro, claro. ¿Cómo se puede trabajar o potenciar, en este caso, el talento? Ya, una vez metidos en este mundo de las emociones y de... ¿no? A partir de ahí, ¿cómo consigues tú que eso se convierta al final en un valor, en algo que te transforme y, como dices, hagamos de la necesidad virtud y se convierta en un valor de talento, ¿no? Vale, muy bien. Pues, a ver, aquí lo importante es que tenemos que borrar una idea clarísima de nuestra cabeza. Nadie va a venir a motivarnos. O sea, poneros en cualquier situación vital, tú, no sé, piensa en tu vida, ¿cuántas veces ha venido una persona de fuera y te ha conseguido motivarlo? Otra persona. Suelen ser las menos. Las menos. En cambio, piensa en proyectos, situaciones o tú mismo, desafíos que te has planteado o que se te han planteado, ¿eso te ha motivado? Mucho. Vale, pues ahí está el kit. O sea, no podemos quedarnos en la quimera esa de decir, no, es que mi jefe no me motiva. Te fastidias, te tienes que motivar tú. Ahora bien, la empresa es quien debe facilitar el terreno para que la persona pueda motivarse y pueda encontrar un lugar en el que realmente poder demostrar quién es. Y ahí esa es la clave de la motivación. ¿Cómo una empresa pone ese terreno de juego para que las personas se puedan motivar? Uno, teniendo un proyecto de empresa ilusionante, desafiante, que conecte con las personas, ¿vale? Entonces, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que no conozco su proyecto de empresa o que es un proyecto de empresa que éticamente no me resulta atractivo por cualquier motivo, será muy difícil que yo me implique. Ahora bien, si el proyecto de empresa conecta conmigo, incluso han contado conmigo para desarrollar ese proyecto de empresa, mi motivación se dispara. Claro. ¿Vale? Entonces, esa es la primera premisa, el proyecto de empresa. Luego, ¿cómo está organizada esa empresa? ¿Qué modelo organizativo tiene? Un modelo organizativo que cuenta con las personas que te permite participar, que te permite aportar ideas, es desde luego una cancha infinitamente más motivadora que una empresa altamente jerarquizada, donde todo está procedimentado, donde tú no tienes nada que decir, estás aquí para hacer, no para pensar. Ese tipo de empresas no potencian la motivación por, vamos, por mucho ánimo que pongas tú, es que te lo ponen muy difícil. Claro. Luego, viene también cómo se comunica en las organizaciones, las empresas que fomentan la comunicación y sobre todo la escucha, son empresas que están permitiendo la participación. Y por último, y clave, es el modelo de liderazgo. El líder participativo es el que, utilizando estas herramientas que os he dicho, ¿no? Del proyecto de empresa, de la comunicación y del modo de organizar a su equipo, es el que va a catalizar y a permitir que las personas se motiven a sí mismas. Porque les estamos dando la cancha para poder hacer. Vale. Sería preparar el terreno, ¿no? Dejar el terreno. Dejar el terreno adecuado, el escenario para que se produzca eso. Eso es. Vale. Muy bien. Y por último, y ya un poco por cerrar la intervención, que bueno, ampliaremos cuando estés en vivo y en directo. ¿Qué razones o por qué crees tú o cuáles son las razones que les llevarían a apuntarse a este curso? Bien. Vale. Pues lo primero, porque yo creo que es muy interesante el conocer cómo te puedes motivar. Insisto, te puedes motivar. ¿En qué decir? Y eso de cara a la propia persona y el conocer tus miedos, conocer tus limitaciones, conocer tus creencias, que muchas veces son muy limitantes. O sea, porque va a tener toda una parte de introspección y de autoconocimiento importante para eso poderlo volcar en un plan de acción personal. Es decir, bueno, yo con mi bagaje, con mis limitaciones, con mis miedos, creo que puedo desarrollar mi motivación y mi liderazgo de esta manera. Y por otra parte, para los responsables de las empresas, de las áreas de recursos humanos y de gestión general, tiene la gran ventaja de que se le van a dar las herramientas y las pautas para conseguir que en su organización se dé ese terreno que está abonado para que las personas se motiven, encuentren una cancha en la que demostrar quién son y aportar todo el valor del que son capaces. Porque la persona motivada aporta todo su valor y lo ofrece a la empresa de una manera totalmente libre y con toda la energía y todo el impulso. Tanto para sacarlo de uno mismo como para sacarlo del equipo, ¿verdad? Aquí podemos encontrar un espacio estupendo para lograrlo. Pues Artemis, muchas gracias por tu exposición, por tu presentación y bueno, os veremos o te veremos a lo largo del curso en estos próximos días. Y por lo demás, pues agradeceros a todos la atención y bueno, os esperamos en una de las próximas píldoras de liderazgo participativo en la que continuáramos hablando de habilidades. Recordemos esta frase de Clemen Stone, apunta a la luna, si fallas, podrías dar a una estrella. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.